¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque se mimetiza tan bien que ahora mismo solamente la escucho. Una víbora rase, chavales. Se acaba de poner en una posición que yo llamo de churro. Fijaros los colores que tiene. Es pardo, es oscuro, es negro. Parece esto. O sea, esto es eso. O sea, es increíble. Mirad lo que es. Es algo espectacular. Esta serpiente tiene un ataque rapidísimo. Y si esto te muerde, te mata. Es probablemente la serpiente venenosa hemotóxica más peligrosa del mundo. Varias cosas de esta serpiente. Lo primero es que ella no va a poner huevos. Esta directamente da luz, es decir, pare los bebés directamente desde la cloaca. La cloaca, acordaros que para una serpiente o para un reptil es lo mismo. El culo y el aparato sexual. Todo lo que entra y sale va por ahí. Puede tener hasta 20, 25 crías que salen directamente y desde el momento que salen son peligrosísimas. Esta serpiente es terrible. Mirad cómo entra y sale el aire. Se infla. Ella lo que no quiere es perder su veneno. Con lo cual, no está tirando ataques. Pero mirad lo que es eso. Mirad qué belleza de serpiente. Es tan bonita. Ah, vamos a quitar el palo. Chavales, lo que voy a hacer ahora es que voy a limpiar todo esto un poquito porque lo que quiero es que veáis la rapidez de esta víbora. Es un bufido que no se puede confundir porque los bufidos de la serpiente son... Pero este es lento, profundo y con ritmo. Entre bufido y bufido hay unos 7, 10 segundos. Se pone en posición y ataca cuando te acercas demasiado. Lo único que nos queda por enseñar realmente son los colmillos. Este es probablemente uno de los momentos más peligrosos de esta temporada. Porque esta serpiente es muy rápida, muy poderosa y podemos tener un lío bastante gordo con esta serpiente. ¡Suscríbete al canal! No te veo, no te digo. Te enseño un colmillo. ¿Lo veis, verdad? Agua, agua, agua. Agua, pero agua ya. En todo el ojo, tío. Dame la agua, dame la agua, dame la agua. Veis el veneno y veis el colmillo. Hostia, que no veo. Hostia, que no veo. Hostia, que no veo. Hostia, que no veo, tío. No, tío, ¿quieres agua? Que no veo. Que no veo, tío. ¿Cómo? ¿Cómo está el ojo, tío? Dime si hay algo, tío. Creo que está abajo, tío. ¿Eh? Es un derrame, tío. Es un derrame. Es que no veo, tío. No, no, de verdad, no me digas qué coña, tío. No, no, tío. ¿Qué pasa? Pero ten cuidado que la tienes abajo, tío. ¿Veis lo que tengo ahí? Lo que tengo aquí es la auténtica cobra india. Es una auténtica preciosidad. Una serpiente que se mimetiza con todas estas hojas de palmera y de bambú. Y muchas veces la gente camina, no las ve, las pisa y ahí está el problema. Porque esta es una de las pocas cobras que no solamente se levanta y te ataca. Esta coge impulso y se tira. Ella coge impulso y se tira. Coge impulso. ¿Lo veis? ¿Ves que tiene un arco perfecto? A diferencia de la King Cobra, que se queda quieta. Esta va con mi movimiento. Esta va totalmente con mi movimiento. Esta se va moviendo conmigo. Ella es una serpiente muy nerviosa, con muy mala leche y muy rápida. Pero lo bonito de esta serpiente no es la serpiente en sí como es. Es la parte de atrás. Fijaros qué preciosidad. Son dos ojos con una V. Son dos ojos con una sonrisa. Es las sonrisillas. Es algo rapidísimo. Es una cobra preciosa. Es una espectáculo. Blanca. Mide unos dos metros. Tiene veneno suficiente para matar a dos o tres personas. Mirad cómo suena. Se alimentan de algún ratoncillo, alguna rana, algún pájaro. ¿Vale? Incluso pueden llegar a comer huevos de otros animales. No, no. No, no, no. Escucháis, chavales. Es espectacular. Mirad el bufido cuando me ataca. Vais a ver. Es increíble. Esta es de las pocas cobras que tienen cara de malas. Fijaros cómo ataca, fijaros el impulso que coge. Esto es Wild Frank, chavales. Esto es Wild Frank. ¿Queréis ver lo que es Wild Frank esto?